Hola, 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 estoy aquí en La Gran Vía, aquí en Barcelona y estoy agarrando una botella de cerveza. No es para mí, no la voy a tomar. La están pidiendo mi grupo de amigos de Perú. Que hemos hecho el reencuentro con mi amiga Cintia que viene de Tenerife, mi amiga Gaudi que vive aquí en Barcelona. Está con su primo, su amigo y está con su pareja y estoy frente al Mochica. Lo gracioso es que el restaurante está en plena vía, en plena vía peatonal. Han puesto la terraza, claro, está permitido y estamos aquí en Barcelona con Pilsen Callao.